Bueno, en Patsum continúa la reparación de la carretera principal que conduce hacia Pana. En esta oportunidad nos encontramos prácticamente en el kilómetro 80.2, en donde recientemente un vehículo vino a dar hasta el fondo, debido a esa fisura o ese deslave, parte de la carretera que se ha desmoronado en los últimos tiempos. Y ahora pues, se está dando nuevamente el mantenimiento, esto gracias a la gestión gubernamental, municipal y devastamental que tienen que ver con toda esta gama de carreteras. Recuerden amigos que este es un tramo muy importante y lo que pasa es que está en una curva, por lo que recomendamos a todos los automovilistas mientras duren los trabajos, tener sumo cuidado y precaución para no provocar algún accidente que pueda ser lamentado posteriormente. Así que esta es la información desde acá, ustedes pueden ver todos los amigos trabajando ahí. Esperamos que el río sea desviado un poco, como quedó allá abajo, para que el río no pueda provocar la llevada de estos trabajos que se están realizando en este lugar. Gracias.